yo le voy a ser sincera y luego que está metiendo a otros mire pero él vino a dos manos vaya chortero estamos listos quien va a ser el toque de gracia de los tamales y aquí atrás y el plato plan cacho fue el plato cacho fueron a las 6 no trajeron un plato no ustedes cuando se ayer fue un fracaso camarada preguntar al mando limpia pero dejar un fracaso la torta me dio donde más me duele dijo la mexicana me dio donde más me duele dijo la mexicana vaya pues vaya pues con esta gente no hay futuro no es que de ahí lo van a sacar todo porque ahorita el último paso fue sacarlo del fuego ahorita si lo sacaron falta ese paso sacarlo del fuego tapelo 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 si pero que bueno se mira obvio no se mira vaya 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 chocollo esa sirve para colar mucha a ver si para eso sirve calma déjelo qué me pegó me pegó pongan más ponen más pésil no está bien está bien está bien vaya quién lo va a grabar nombre quiero grabar me refiero allá se hermano está grabando quiero ver quién nos ha hecho a la corina falta la corina la jala a nosotros nada corina pero le va a dominar la ley está bien quién lo va a grabar o quién lo va a hacer a grabar a grabar corina falta usted corina en el carro está cree que no triste por el chile está porque no ha venido le dijo que es raro y ya es hora de comer y el chile no apareció oye le agregó el chile va corina hoy si trabajó va corina mire toda chiquita anda a ver va corina es que no tiene señales el chile pero no le pongo yo también nada no fracaso total ahí pues seguramente vaya corina vaya guionista dígale por favor eso eso vaya como siguiente paso bajamos los tamales si un Wilco él dice Mira, Chugar. Vaya, Corina. Tío, regáñalo. Cállese, cállese. ¿Cómo qué? Siguiente paso. Siguiente. No. Ya no sabemos qué paso, arma. Por último. Por último. No, porque por último. Éreme. Por último, bajamos los tamales y solo esperamos. Que se enfríen. Y solo esperamos, como dijo Chugar, lo que todos estamos esperando. A que se enfríen. No, que sea. Vaya, déle, pues. ¿Cómo sea? No, lo quiero ver. Nada, presentémoslo. Y el siguiente paso, sí. Mejor el siguiente paso. Ahora, mejor que diga, ahora. No, no. Y ahora. Que muchas veces hemos dicho el último o el siguiente paso. Y ahora proseguimos. Y ahora proseguimos a bajar el, el. Ya, uno. Ya. Dos, tres. Y ahora bajamos. Qué chula esta mujer, meh. No me gusta porque se enfríen. Pero bien has dicho. ¿Y a dónde nos ponemos? Tengo más músculo yo. Es que chula esta, esta, esta Corina. Sí, tiene músculos, meh. Dale otra vez, hacele. Tengo más yo. Mire, si tiene músculos. A la pena, se le hace. Ahora, a los dos, a los dos, a los dos. Si es que está chula, meh. No la había visto, nunca sepa. Y ya, si a qué a ver, la vi yo y dije. Es buena para las luchas. Sí. Esa la miro toda la tarde yo allí. Y no hay a pechadas de ponerse. Y no son de agua, mirá. Mirá, ve. Y no son de agua, dirá. ¿Cómo? Tiene más que vos. Mira eso, vos. Mire, ve, qué benduda. Mire, ve, tiene músculos bien formados. Tiene más que Chocoyo, entonces. Yo, yo también. De otro lado. Ay, pobrecita, Fátima. Sí, hombre. Sí. ¿De qué ves? ¿Y yo? ¿Aquí? ¿A dónde? No, 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 no. Cuando se van a trasnuchar, no sienten nadie. Vaya, entonces, ahora sí. Estamos listos. ¿Ya, hermano, se queda con eso o no? No, hagamos otro. Vaya, démosle, pues. Ayúdenle, hombre, a ponerlo, hombre. Ah, no, hombre, sí, para que necesita un hombre. Uy, Corina. Vaya, démosle. ¿No te estás quemando? Ten cuidado con las pitas. Yo no las toco, yo. Vaya. Vamos, corre. Uno, dos, tres. Más sexy, más sexy. Más sexy. Y ahora bajamos los tamales. Bajamos los tamales. Ahora, después de una hora aproximadamente, bajamos los tamales. Corre. Uno, dos, tres. Y ahora, después de una hora, bajamos los tamales. Y los vamos a poner acá. No. No me gusta cómo suena esto. Sí. Ahora, después de una hora. Sí, Luis. O sea, sí. Yo le dije que ahora, después de aproximadamente una hora, bajamos los tamales. Y ahora, chicos. Y ahora vamos a poner acá. Vaya, démosle, démosle otra vez. Otra vez. Mi novio viene. Mi novio viene. Mi novio está chola. No, no es verdad. Esta mujer no necesita. Miren, yo. Mi novio viene. Ahora, y ahora, después de aproximadamente una hora. Y ahora. Uno, dos, tres. Espérate que va Lulo, espérate que va Lulo. Espérate que va Lulo. Lulo, 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 Lulo. Allá, shh. Ya. Uno, dos, tres. Y ahora, después de aproximadamente una hora, bajamos los tamales. Ahora sí, ahora sí. Bien. Bien. Vaya, ahora sí. Para mala colina no hizo ni mala cara para bajar los tamales. Y Chugar así venía sacando. Y lo choco porque tiene todavía hambre. Ay, démosle, 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 démosle. Antes que el sol se vaya, antes que el sol se vaya. Vaya, antes que el sol se vaya, démosle, démosle, démosle. ¿Quién no va a pelar? ¿Avi, vos no vas a pelar, ma? ¿Avi? ¿Quién no va a pelar? ¿De qué delas? Ay, es que... Vale, dale vos, Daisy, dale vos. Ay, Camarón. Vamos a la de la chiquilla. Uy, niña. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué niña? ¿Qué? ¿Qué chuca? ¿Qué le dé la corina otra vez a ahorita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le dé la corina otra vez a ahorita? ¿Qué le dé la corina? Dale, hija, si suele para probar nomás. ¿Qué le dé la corina? ¿Qué? ¿Qué le dé la corina otra vez a ahorita? ¿Qué le dé la corina otra vez? ¿Vo? Vaya. Vaya, shh. Cállense, cállense, cállense. Ahorita nada, ahorita nada. ¿Quién no va a quitar el plástico? Daisy. Agarrado y esquive y lo levantaste así de un suelo para que se mire a los mica. Espera, espera esto. Espera, estoy viendo dónde lo voy a bajar. Ay, hija, lo está quitando. Yo voy a guardar la punta para que me gane a los dos. ¿Vale a Daisy que lo quite para que vean las manos? No, 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 no. Corre. Vaya ya. Shhh. Uno, dos, tres. Ah, Sugar. pero para eso tenemos que cubrirlo todo es que te estás rebuscando no levanten ni nada esto no me está cállense por favor cállense por favor cállense cállense para esto que si sarah y no necesitas practicarlo ok esto no es una serie si no lo hace bien en la primera es porque de verdad no tiene posibilidades de nada y que está haciendo con esa mano ahí no va a empezar vaya y quiere practicar hasta por eso ves y vaya diablo vaya vaya espera 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 diablo va que vos hizo bueno para estas cosas y son de la barra y no puedo poner